¡Adiós, buenos días! De acá me soy el quinto emperador y hoy os traigo la review del capítulo 1048. Os voy a contar un secreto. Esta gorra, que por cierto es horrible, todo hay que decirlo, ¿vale? Parezco típica gorra de niño tonto, solamente le falta la hélice aquí arriba. Es una gorra de la marina, ¿vale? Pero no sé, me apetecía ponérmela hoy. Después de, bueno, solamente una semana sin capítulo, pero como hace tres semanas tampoco hubo capítulo, la sensación de que no ha habido capítulo no ha sido de una semana, ha sido como de un mes. O sea, se ha hecho muy largo, muy lento la espera, pero bueno, hemos tenido capítulo esta semana y la que viene también tenemos. ¡Oda, danos nuestra droga! Y este capítulo, la verdad que así, pues investigando un poquito por Twitter, ¿vale? Para conocer la opinión de los nakamas a nivel general, ha dado mucha sensación a mucha gente de que ha sido un capítulo de reyendo. Yo creo que habría que mirarlo de otra forma. Es cierto que, fríamente hablando, no es un capítulo que aporte al avance de la historia ni tan siquiera de la propia batalla entre Luffy y Kaido, en la cual se ha desarrollado prácticamente todo el combate. Todo el capítulo, perdón. Y a pesar de que histórica y narrativamente no haya aportado nada, precisamente, ni al combate, ni al arco de Wano, ni a la historia en general, sí que considero que lo que ha hecho Oda ha sido allanar un terreno, ¿vale? Para preparar el final del combate de Kaido de una manera que no sea solamente épica mediante un gran ataque, sino que también vaya con sentimientos. Y esto lo vamos a explicar mientras vaya avanzando el capítulo y la review. Antes de empezar con la propia review del capítulo, me encantaría, como siempre, pediros, ya que es menester, ya que, o sea, no puede faltar esta petición, nakamas, que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis. Sé que sois muchísimos los nakamas que estéis suscritos, pero también hay muchísimos que, o llegáis nuevos, o me soléis ver usualmente, o lo que sea, pues a esa clase de nakamas os pediría, por favor, que deis la oportunidad y os suscribáis al canal para ayudarme a seguir creciendo y para conseguir ese objetivo de los 200.000 nakamas que sí o sí hay que llegar. Es para mí una cifra muy importante y la verdad que me gustaría contar con vuestro apoyo. Bien, vamos al grano con el capítulo, nakamas. Y es que continúa, pues, como terminó el anterior, con ese pedazo tremendo puñetazorro de Luffy todo gigante que está a punto de impactar contra Kaido, ¿vale? Y con un Momo, pues, volviendo a ser un pelín Yorika diciendo es que no puedo, Luffy, es que no puedo mover Onigashima. Hasta que, bueno, viene básicamente a la mente de Momonosuke unos recuerdos de hace 20 años, de cuando, pues, estaba con su padre Oden, con Hiyori, con Toki, su madre, básicamente, y demás. Y le vinieron así como unos recuerdos que le ayudan a Momo a conseguir ese impulso, ese empujón que hacía falta para intentarlo, por lo menos, el mover Onigashima. Y, efectivamente, después de eso, pum, le cambia el chip y empieza a empujar a Onigashima. No sabemos si consigue moverlo o no, no se ve en este capítulo, pero, bueno, todos entendemos por dónde va a ir la situación. Después de eso, vamos, pues, efectivamente, al puñetazo entre Luffy y Kaido, ¿vale? Con un Kaido diciendo que no piensa esquivar ese puñetazo gigante de Luffy, ¿de acuerdo? O sea, ahí ya nos está dando a entender que va a haber un choque importante. Mientras Kaido dice que hace 20 años el líder de este lugar, es decir, Kosuki Oden, fue quemado y asesinado por ellos mismos, desde ese momento todo el país de Wano entró en una anarquía absoluta, es decir, un lugar sin ley, sin nadie en concreto, que llevara todo un poco por el buen camino. Mientras va contando esto, va haciendo posiblemente el ataque más roto de Kaido, el más poderoso, ¿vale? Dando a entender, coño, Luffy está haciendo el ataque más poderoso hasta la fecha, pues seguramente Kaido también vaya a hacerlo para contrarrestarlo. Y crea a base de fuego algo así como un Susano, básicamente, pero de dragón. Es decir, en la propia imagen se ve un Kaido pequeñito, que realmente es el Kaido dragón normal, que no es pequeñito, pero bueno, es que hace algo aún más gigante, que es otro dragón de fuego gigante cubriendo al propio Kaido, ¿vale? Para hacer un poco proporcional ese impacto entre el puño gigante de Luffy y Kaido. Eso hace que Luffy, el cual recordemos que con su mano derecha estaba agarrando a Kaido, hace que se queme automáticamente y tenga que soltarle porque debe haber una temperatura infernal ahí. A pesar de ello, obviamente tiene la segunda mano, la gigante, con la que está dispuesta a meterle el puñetazo. A todo esto también vemos que Onigashima, uno de los cuernos, está en contacto con el Kaido gigante Susano infernal este y hace que se esté evaporando, que se esté derritiendo, quemando Onigashima. El nombre del ataque más poderoso hasta la fecha de nuestro querido Luffy se llama Gomu Gomu no Bagran Gan, que Bagran es básicamente el dios mono de la mitología japonesa, o sea, vamos, Oda más claro no puede ser, o sea, el rey mono, dios mono, o sea, vamos, lo más top posible, por lo menos hasta la fecha, dentro de Luffy. El ataque de Kaido, como dato, se llama Shoryu Kaen Hake, básicamente, y efectivamente están a punto de impactar, y bueno, de hecho impactan, pero no llegan a tocar, ¿vale? Y es que ahí a Luffy le viene el flashback de Hyogoro, recordando que el haki aquí en Wano se llama Ryuo, y que es como una fase más avanzada y no sé qué, y básicamente en este capítulo vamos a ver que Oda hace algo que normalmente no suele hacer, y que por ejemplo mangakas como el de Black Clover sí que hace, que es recurrir a viñetas ya escritas anteriormente, para recordar situaciones que actualmente vienen bien recordar. En este caso lo hace con Hyogoro, antes lo ha hecho con Momonosuke para conseguir motivación, y más abajo lo volverá a hacer para dar más dramatismo y sentimiento a la situación. Ahora vienen cuatro páginas enteras, las cuales son las que yo creo que han hecho que el público considere que este capítulo es relleno, que son cuatro páginas, literalmente, de un recuerdo que más o menos ya habíamos conocido mediante el flashback de Oden, ¿vale? El momento en el que Oden estaba en la olla con todos encima, cómo todos escapan, cómo Kaido y Orochi se enteran de que Oden tiene un hijo y tienen que matarlo para cortar la sangre de los Kozuki, son cuatro páginas básicamente explicando eso. ¿Qué pasa? No es lo mismo que yo os explique esto así, a que lo leamos... Bueno, esto lo cuento luego, para que sea más coherente lo que quiero explicar. Aún así como dato, vemos imágenes muy duras y que reflejan una realidad que Wano ha vivido durante 20 años, que es, por ejemplo, esta viñeta de aquí, donde vemos, por un lado, una madre llorando con un niño que no puede ni beber agua, con un niño no, con un bebé que no puede ni beber agua, una calavera por ahí, dando a entender que todo eso es un lugar de sequía, de muerte absoluta, incluso una cuerda para ahorcarse colgando de una rama. O sea, realmente es lo que siempre digo, One Piece, aunque tenga una situación muy animada, muy de color, muy graciosa y divertida, realmente tiene un trasfondo terriblemente duro y turbio, ¿vale? Y aquí Oda, pues de vez en cuando, con alguna viñeta que pueda hasta pasar desapercibida, te lo demuestra. Wano durante 20 años ha sido un lugar de muerte absoluta. Y Oda, con todas estas viñetas, está queriendo que entiendas eso, que Wano no ha estado de jajas ni de risas durante 20 años, y que tampoco ha estado simplemente sufriendo, sino que han sido 20 años donde gente ha muerto, familiares han muerto, hay gente deseando que se vayan Orochi y Wano de una vez por todas porque están aguantando 20 años vivos con solamente la esperanza minúscula de que alguien apareciera para salvar toda esta situación, de que Momonosuke finalmente acabara apareciendo, que la profecía de Toki fuera realidad. Gente que ha aguantado 20 años vivas sufriendo sequía, sin casi comer y sin todo eso, planteándose incluso suicidarse o matar a sus hijos, como se ha visto en capítulos anteriores, con una madre con un niño y un cuchillo en la mano, literalmente. Pues básicamente Oda quiere que con estas cuatro páginas tú reflexiones todo esto, ¿vale? Para lo que viene a continuación. Y es que ahora se van a dar dos situaciones. La primera es que volvemos a donde Orochi, que ya está solamente con una vida, una cabeza de la Yamata no Orochi, muriéndose de hecho, o sea, al fin de Orochi está escrito ya en esta situación, pero él quiere llevarse a Komura, a Hiyori, perdón, por delante también, pues un poco por ese chip psicópata que tiene ahí en la cabeza metido Orochi, ¿vale? De venganza hacia los Kostuki. Quiere matar a Hiyori. Y bueno, pues realmente aquí ha habido un poco de polémica, porque Hiyori podría haberse defendido con la Ame no Abakiri, de hecho hubiera estado muy bien que lo hubiera hecho, pero en vez de eso, se pone un poco así como en plan de, bueno, pues voy a morir, os quiero a todos, básicamente. Y de repente aparece, pues, el vaina roja más desaparecido y misterioso que no sabíamos dónde estaba de todos, que viene a ser el señoricho, el señoricho, ojo, el señorito Denji God, más conocido como Denjiro. Y así como si nada, corta la cabeza tranquilísimamente del señor Orochi, dando de una vez por todas y de manera definitiva la muerte de este señor, de Orochi. Y bueno, realmente, ¿por qué digo que esta vez es la definitiva? Por un lado, porque ya hemos entendido la habilidad de Orochi. Orochi tiene tantas vidas como cabeza, tenía la Yamata no Orochi. Se ha ido viendo y ya se han ido viendo cómo se han cortado todas y todo el mundo sabíamos que le quedaba una cabeza. O sea, todos hemos ido sumando y sabíamos que le quedaba una. Denjiro la acaba de cortar. Y por otro lado, ¿por qué también sabemos todo esto? Porque Oda está metiendo de antes cuatro páginas, cuatro viñetas, cuatro páginas, que os he comentado, dando dramatismo y sentimiento a una situación que ahora está empezando a solventarse. Por un lado, la muerte de uno de los dos que estaba trayendo problemas, Orochi y Kaido, ya están muertos. Y por otro lado, ¿por qué la siguiente viñeta al corte de Orochi es un globo volando de estos que estaban pidiendo deseos en la capital de las flores que escriben en un globo y tiran para arriba para pedir el deseo? Pero precisamente después de la corte de la cabeza de Orochi se ve un globo pidiendo que Orochi no vuelva a la capital de las flores. Y efectivamente, ese globo está siendo cumplido por Denjiro. Y aparte de Orochi hay otro problema, ¿no? Y ese problema se llama Kaido. Cierto problema un poco inmortal e indestructible el cabrón, por cierto, así como dado. Y es que vemos que la última viñeta de todas donde acaba el capítulo es básicamente con un gran impacto entre estos dos, con los clásicos rayos negros y como con un aura de mucho poder que está tomando como forma de círculo de sol, ¿vale? O por lo menos a mí es lo que me da la sensación. Por un lado puede ser que sea eso, que esté tomando esa forma de sol, o por otro lado puede ser que estén apartando las nubes y ese sea un sol de verdad, dando a entender un poco el amanecer. Yo pienso más lo primero que es que están chocando tan fuertemente que además de los rayitos y tal, está creándose como ese círculo que manda muchísima luz. Y el capítulo termina pues con un Luffy ahí en modo en plan de que te estoy metiendo el puño de mi vida y Kaido pues también con ese Susan ahí recubierto de fuego también diciendo estoy recibiendo y dando el ataque de mi vida. Las dos cosas. Y aquí termina el capítulo. Entonces, yo lo que considero es que este puño ahora sí que sí va a ser el último ataque de Luffy. En el capítulo anterior con ese puño gigante yo dije que no lo creía porque todavía podía dar pie a más cosas pero por cómo se ha planteado este capítulo y por lo cual considero que no es relleno es porque Oda ha allanado el terreno para que este sea el ataque final de este combate. Y es que si os fijáis en las cuatro viñetas páginas como he dicho antes se han preocupado en recordarnos la situación de Wano de quién es culpa que la situación de Wano esté así. ¿Y qué pasa? Que después nos han presentado las situaciones de los dos culpables. Orochi muriendo ya y Kaido enfrentándose a Luffy en un ataque aparentemente definitivo. Eso es porque si no es en el siguiente será en el siguiente en el siguiente o cuando sea. Pero ese ataque el de Luffy va a ser el último el que derrote definitivamente a Kaido y el que haga que pongan fin a todos estos 20 años de puro dolor en Wano y cumplan la profecía de Toki. Y es que además como había un globo volando que decía lo de que Orochi no vuelva había otro que decía que alguien nos saque de este infierno por favor y acto seguido vemos la última viñeta de todas que es la de Luffy y Kaido chocando. O sea es que te lo están dejando en blanco y en botella. Y aquí es cuando termina el capítulo por eso mismo Nakamas yo considero que no es un capítulo de relleno y tampoco es un capítulo que avance en la historia que aporte mucho como tal a lo que es un nivel general de la historia y tampoco al desarrollo del combate de Kaido pero sí a que está dando como como pinceladas a un final que simplemente podría haber acabado en esto sin esas cuatro páginas y ya está te dedicas esas cuatro páginas a más combate y punto y cierras el combate de Kaido pero con estas páginas lo interesante es leerlo todo luego seguido ¿vale? La gracia de una obra es cuando lees todo seguido de una cuando ya la historia está hecha no capítulo a capítulo este capítulo así en pelotas no ha aportado nada aparentemente pero si de repente de aquí a un año coges y te ves cinco capítulos anteriores a este todo de golpe hasta el cierre de la batalla vas a ver que este capítulo ha condimentado ha aportado ese toque extra a la batalla de Kaido ha condimentado digamos con sentimientos este combate y creo que es lo que deberíamos valorar a la hora de ver este capítulo que es un capítulo que condimente y que aporta si lo ves luego todo de golpe y nada más mis queridas Nakamasuelis hasta aquí llegaría esta review del capítulo 1048 ya os digo a mí me ha gustado no ha sido un capitulazo de estos épicos legendarios a más no poder como los de Luffy Ito Ito Nika Joy Boy y su fucking mother pues obviamente es difícil superar eso pero seguimos en una situación muy buena de capítulos donde capítulo a capítulo están pasando cosas interesantes preparándose cosas para adelante estamos en un momento muy bueno si no el mejor de todo One Piece y eso creo que hay que valorarlo capítulo a capítulo porque el día que nos falten estas situaciones y el día que nos falte One Piece vamos a cagarnos por no haber valorado esta situación y este momento en el que estamos ahora así que Nakamas dejaos de de rayar en la cabeza de joder es que debería haber sido con Hiyori quien mate a Orochi pues sí yo también lo pienso pero Oda lo ha decidido así y ya está escrito no caguémonos en eso joder es que este capítulo no ha aportado nada pues mira pues si te parece que no ha aportado nada esperas a la siguiente semana o te vuelves a ver los capítulos anteriores o te ves el anime de One Piece que ahora mismo está en un momento God pero en vez de intentar sacar los lados malos quedarte con la queja incluso sacar un lado tóxico en vez de todo eso feñete a disfrutar la historia es lo que hago yo por eso casi siempre me salen buenas palabras a One Piece porque las malas pues igual me quejo en una review y ya está y se me olvida de punto voy a centrarme en lo bueno y es así como se disfruta y como realmente se saca un lado pasional por One Piece así que nada espero que os haya gustado esta review del capítulo y sobre todo que os haya gustado el capítulo que es lo más importante que hayáis sonreído unas risas y que dé un poquito que pensar que de vez en cuando tampoco está mal un abrazo Nakamas un saludazo si os ha gustado el vídeo regaladme un like y suscribíos como he dicho antes si todavía no lo estáis para ayudarme a esos 200.000 que hacen falta y lo dicho un saludo Nakamas y hasta mi próximo vídeo